Te cuento que a esta hora hay 7.7 grados acá en la capital. Vuelven las nubes a Santiago. Disculpe, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Este es el estudio 1, el 5. Acabo de llegar, soy nuevo y no sé a dónde ir. Miren, lo conocemos. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, pues muy bien. Me gusta saludarte. Oye, qué bonita camisa. Muchas gracias. Vamos a hablar especialmente para hoy día. Rueve, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo han estado? Bien, ¿y usted? Todo muy bien. Usted es acostumbrado hasta ahora en todo caso, ¿no? Acostumbradísimo hasta ahora, sí. Así que aprovecho de saludar a todos ahí, no sé. Ahí está, esa es tu cámara. Esa es tu cámara, el robot. Oye, qué bonita la cámara. A partir de hoy, además, José Luis Repening es de Canal 3. Exacto. Así es. Oye, nos han dicho que nos acerquemos un poquito más al robot. Su nueva casa. Para darte la bienvenida, Repe. ¿Qué tal la sensación? Bueno, te vas después de varios años de tu casa televisiva, pero este es tu nuevo hogar. Es que llego a un histórico, entonces es como, es un salto muy importante, así que estoy muy contento y con mucha expectativa y sobre todo feliz de trabajar con este grupo humano que sé que es maravilloso y además los conozco. Acá recibimos muy bien a la gente, con mucho cariño y la gente la verdad que también aprecia mucho trabajar acá en el canal, así que en tu caso no va a ser distinto, estoy absolutamente seguro. Muchas gracias. Y conozco a una persona que te puede hacer un muy buen recorrido por el canal. Bien. No, te la voy a presentar. Te la voy a presentar. Yo creo que ya tú tienes tu teléfono. Yo creo que ya la conoce. Sí, yo creo que ya la conoce. Te va a hacer un muy buen recorrido, mostrarte todos los estudios, las instalaciones acá de Canal 3. Fantástico. Oye, todavía no te puedo preguntar los detalles de tu participación acá en Canal 3. No, estoy recorriendo, básicamente conociendo, así que disculpen la interrupción. No, no hay problema. Estoy nervioso. ¿Estás nervioso? No, no, tranquilo. No, sueltes, a ver, sueltes, a ver. Tranquilo. Pero para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. De a poquito. Bueno, entonces le hacemos la invitación a todos a que sigan siempre siguiendo el 13. Tenemos un nuevo integrante del equipo, le damos la más cordial bienvenida. De verdad, llegas a un lugar donde la calidad humana es tremenda, los profesionales para qué decir. Así que estamos muy contentos de tu arribo a Canal 3 y esperamos que esto dé para largo, sin duda. Muchas gracias, Natalia. Quiero a conocer. Se pasaron de cariñosos por este recorrido. Bienvenido. Y lo que necesitan en prensa, paso el dato, le dejo mi teléfono allá afuera. No, sí, ya sabemos dónde ubicarlo. Vamos a mandar por aquí dando vueltas. Oiga, una mañana heladita acá en Santiago, 7,7 grados en este momento. Vamos a tener una máxima de 15 nomás. Nos habíamos acostumbrado en los últimos días a tener calorcito, ¿no es cierto? En las elecciones, tuvimos días muy bonitos, pero bueno, volvió el invierno, pero se queda por unos poquitos días más, porque la cosa va a cambiar. Así es, por la maldita primavera, hay que cuidarse de los refrios de primavera, porque uno pasa desabrigado, otra vez desabriga, etcétera. Es muy cierto. Oiga, buenos planes para el 18, ¿no usted? Sí, por supuesto. Sí, ya, como siempre. Vamos a zapatear acá en el 13, con todo. Oye, ya, pues y con todo, entonces comenzamos a despedirnos. Vemos la imagen del Palacio de la Moneda. Mucha noticia durante el día de hoy. También mandamos un saludo gigante a la Serena y a Punta Arenas que siempre nos regalan estas postales a esta hora de la mañana, donde ya comenzamos a despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Tele 13 AM, sigan Canal 13.